La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el domingo Un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios Que luego de proclamada se hace eucaristía y se hace comida Empapando nuestras vidas de su presencia Mis queridos hermanos desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama Te saluda el Padre Jesús Rangel Para compartir con ustedes estos minutos que nos llevan a la preparación del Evangelio De este domingo quinto del tiempo ordinario de este ciclo B Acompañados del evangelista San Marcos Y ya estamos adentrados en este mes de febrero Y el pasaje evangélico de este domingo Nos ofrece el informe fiel de una jornada tipo de Jesús Cuando salió de la sinagoga Jesús se acercó primero a la casa de Pedro Donde curó a la suegra Quien estaba en cama con fiebre Al llegar la tarde Le llevaron a todos los enfermos Y curó a muchos Afectados de diversas enfermedades Por la mañana Se levantó Cuando aún estaba oscuro Y se retiró a un lugar solitario A orar Después partió a predicar El reino de Dios A todos los pueblos De este relato Deducimos que la jornada de Jesús Consistía en un trenzado De curar a los enfermos Oración y predicación del reino Dediquemos nuestra reflexión Al amor de Jesús Por los enfermos También porque en pocos días En la memoria de la Virgen de Lourdes El 11 de febrero Se celebrará La jornada mundial del enfermo Las transformaciones sociales De nuestro siglo Han cambiado profundamente Las condiciones del enfermo En muchas situaciones La ciencia da una esperanza Esa razonable de curación O al menos prolonga En muchos Los tiempos de evolución Del mal En caso de enfermedades Incurable Pero la enfermedad Como la muerte No están aún Y jamás lo estarán Del todo derrotada Forma parte De la condición humana La fe cristiana Puede aliviar Esa condición Y darle también Un sentido Y un valor Es necesario Expresar Dos planteamientos Uno Para los enfermos mismos Otro Para quien debe Atenderles Antes de Cristo La enfermedad Estaba considerada Como estrechamente Ligada al pecado En otras palabras Se estaba convencido De que la enfermedad Era simple consecuencia De algún pecado personal Que había de expiar Con Jesús Cambió algo al respecto Él tomó nuestras flaquezas Y cargó con nuestras debilidades Nos dice el Evangelio De San Mateo Capítulo 8 Versículo 17 En la cruz Dio un sentido Nuevo Al dolor Humano Incluida La enfermedad Ya no De castigo Sino de redención La enfermedad Une a él Santifica Y afina el alma Prepara el día En que Dios Enjugará Toda lágrima Y ya no habrá Enfermedad Ni llanto Ni dolor La pandemia Por la cual Estamos atravesando Pudiéramos considerarla Como una prueba Que el Señor permite Y que Aún en los momentos difíciles La asociamos A la redención De Cristo Les invito Mis queridos hermanos A que tomemos la oración De nuestra etapa De unidad En esta Misión De nuestra diócesis Y le pedimos Al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Purifica la iglesia Renuévala Impúlsala Transformala Únela Para poder responder A la misión Amén Primer paso Leer el texto ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos Capítulo 1 Versículos del 29 al 39 En aquel tiempo Al salir Jesús Y sus discípulos De la sinagoga Fue con Santiago Y Juan A la casa De Simón Y Andrés La suegra De Simón Estaba en cama Con fiebre Y se lo dijeron Jesús se acercó La cogió De la mano Y la levantó Se le pasó La fiebre Y se puso A servirles Al anochecer Cuando se puso El sol Le llevaron Todos los enfermos Y endemoniados La población entera Se agolpaba La puerta Curó A muchos enfermos De diversos males Y expulsó A muchos demonios Y como los demonios Lo conocían No les permitía Hablar Se levantó De madrugada Se marchó Al descampado Y allí Se puso A orar Simón Y sus compañeros Fueron Y al encontraron Le dijeron Todo el mundo Te busca Él les respondió Vamos A otra parte A las aldeas Cercanas Para predicar También allí Para eso He salido Así recorrió Toda Galilea Predicando En las sinagogas Y expulsando Los demonios Palabra Del Señor Segundo paso Meditar ¿Qué me dice Dios A mí En este texto? El evangelista San Marcos Pone en el inicio Del ministerio De Jesús En primer lugar Que él vino A enseñar Y transmitir La buena noticia Es tan buena Que hasta Los demonios Salen corriendo Como vimos El domingo pasado En el evangelio Pero su inicio Es con palabras Y obras Porque son las obras Las que darán Autoridad Para que él Pueda decir Lo que dice Una primera obra De Jesús Explícitamente Expuesta Es la curación De la suegra De Pedro Pero esto Explicará Algo más Que un milagro Explica La situación En la que Se encontraba El apóstol Pedro Si fueron A su casa Y su suegra Estaba con fiebre Al curarla Ella inmediatamente Se puso A servirles Esto implica Que Pedro Estaba en la casa De los padres De su prometida Nunca mencionada En los evangelios Y allí estaría Seguramente Pagando la dote Con trabajo Como era la costumbre En aquellos tiempos Pues no se explicaría Que la suegra Hubiera ido A visitarles Y al recuperarse De su enfermedad Se hubiera puesto A servir En una casa Ajena Esto según Las costumbres judías En que Las mujeres Que una mujer Solo Serviría En su casa Se ha Regalado La noticia De que alguien Con gran poder De Dios Ha venido A liberar Del mal Y debemos Hacer un poco De memoria El mal Entró en el mundo Por el pecado Y desde entonces Es que nuestra humanidad Se deja Influir Por las ataduras Del maligno Pero lo que es peor Comenzó a tomar Dominio El príncipe De este mundo Que es Satanás Por eso La creencia Que es Que cuando Alguien Sufría Alguna enfermedad Era a causa Del pecado Jesús Superará luego Esta visión Los que vienen A ver a Jesús Son liberados Hasta de los demonios Sin embargo Marcos pone En el evangelio Una frase Muy importante Que retomaremos En la oración Jesús No les permite Hablar A los demonios Porque ellos Sabían Quien era Él Es muy curioso Los espíritus impuros Gobernados Por el demonio Saben Quien es Jesús Y los que habían Estudiado Las escrituras Los escribas Los letrados Los doctores De la ley Todavía Estaban Con dudas Este antagonismo Hará que Jesús Sea siempre Un signo De contradicción Como lo decía Y como lo predijo El anciano Simeón En el evangelio Que leíamos Esta semana Con motivo De la fiesta De la presentación De Jesús En el templo Otro tema Destacable Es que Jesús Está en una actitud De oración No se fue Al templo Se fue A un lugar Despoblado Lo que nos quiere Decir el evangelista Es que Jesús Nos enseña Que cualquier lugar Puede ser bueno Para encontrarnos Con Dios Todos te están Buscando Le dicen Sin embargo Hay una frase Que será Como el hilo Conductor Por todo el evangelio De Marcos Vamos A otros lados A predicar Porque para eso He venido Jesús No se queda Encerrado En sus conceptos Sino todo lo contrario Sale a llevar La buena noticia Y con ella Salen corriendo Los demonios La predicación Del evangelio Ya es suficiente Para decir Que el reino De Dios Ha llegado Y por lo tanto Está expulsando Al maligno Que se había Apoderado De la humanidad Tercer paso Rezar Que le quiero Decir yo A Dios Sobre el texto Mis queridos hermanos Les invito Les invito a que Tomemos La segunda Lectura De este domingo Para hacer La propia Y tomada De la primera Carta A los corintios Con ella Hacemos Nuestra oración Dice Pablo Anunciar La buena noticia No es para Mi motivo De orgullo Sino una Obligación A la que No puedo Renunciar Hay de mi Si no Anuncio La buena noticia Si no lo hiciera Por propia Iniciativa Recibiría Mi salario Pero Si no lo hago Por propia Voluntad Es que me han Confiado Una administración ¿Cuál será Entonces Mi salario? Anunciar Gratuitamente La buena noticia Sin hacer Uso del derecho Que su anuncio Me confiere Siendo del todo Libre Me hice Esclavo De todos Para ganar Al mayor Número posible Con los judíos Me hice Judío Para ganar A los judíos Me sometí A la ley Con los que Están sometidos A ella Como si yo Lo estuviera Aunque no lo estoy Para ganar A los sometidos A la ley Con los que No tienen Ley Yo Que no rechazo La ley De Dios Porque estoy Sometido A la ley De Cristo Me hice Como uno De ellos Para ganar A los que No tienen Ley Me hice Débil Con los débiles Para ganar A los débiles Me hice Todo A todos Para salvar Por lo menos A algunos Todo lo hago Por la buena noticia Para participar De ella No saben Que en el estadio Todos corren Pero uno solo recibe El premio Corran entonces Para conseguirlo Amén Cuarto paso Actuar Que hacer Como resultado De la oración La oración Debe movernos A actuar Te invito Como siempre A que vuelvas A leer Detenidamente Las lecturas Se trata Del anuncio De la buena noticia Y como palabra De Dios Tiene el poder Sobre el mal Y sobre el mal Que nos azota En este momento Y por lo tanto Debemos tratar Nosotros Con nuestra oración Y con la lectura Asidua De la palabra De Dios De imitar Las acciones De Jesús Jesús pasó Por el mundo Haciendo el bien Curando a los enfermos Jesús pasó Por el mundo Preocupándose De aquellos Que tenían Algún padecimiento De aquellos Aún Que eran Poseídos Por espíritus Inmundos Por lo tanto Nosotros Como bautizados Estamos llamados A seguir cumpliendo Esa misión Que el Señor Nos ha encomendado Por lo tanto Tenemos también Que elegir una acción Que nos saque De nuestro medio De seguridad Para ir A anunciar A otras personas En la medida En que se nos Permita Guardando Todos los Distanciamientos Que por Precaución Y por la seguridad De los demás Y nuestra seguridad Pero con la fe Puesta en Dios Podemos hacer Con aquellos Que especialmente Viven en la periferia Existencial De la vida Llevar un mensaje De alegría De compartir De solidaridad Y así Hacemos creíble La buena noticia Mientras mejoramos Nuestro Entorno Se acerca La jornada Del enfermo Y nosotros Vamos a orar Fuertemente Por esas personas Que padecen Una enfermedad Por los enfermos Del COVID También vamos a orar Por aquellos Que se dedican Al cuidado De los enfermos Especialmente Médicos Enfermeras Personal Sanitario Y todos los que Dedican su tiempo Al cuidado De los enfermos En las casas En los hospitales Y en diferentes lugares Porque ellos Han entendido La palabra De Dios Y porque han Entendido Lo que se nos dice En todas Las lecturas De este día Por eso Mis queridos hermanos Te invito A que tomes Como acción Pues Esa oración Si no puedes Hacer una cercanía Con esas personas Que padecen De alguna enfermedad Y tener presente Que Jesús Está contigo Y Él te guía Y Él te invita Como invitó A sus discípulos Vamos A las periferias Vamos A otras aldeas Porque es necesario Anunciar El reino De Dios Desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo De Guayama Habló para ustedes El padre Jesús Rangel Que el Señor Les bendiga Donde quiera Que se encuentren Preparemos El domingo Este programa Fue presentado Por la oficina De medios De comunicación Social De la diócesis De Ponce Y esta emisora Puedes comunicarte A Omecos P.O.Vox 7520 Ponce Puerto Rico 00732 7520 O a Omecos Ponce Arroba Gmail Punto com Puedes comunicarte Con nosotros Al teléfono 787 843 Guión 1548 888 De su presencia 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 Gracias.